Hola amigos, soy Igor Ortiz y hoy vengo a presentarles el Chevrolet N400 pasajeros. N400 de pasajeros tiene una característica muy interesante que ya su frontal se homologa con el frontal de todos los vehículos de Chevrolet, lo que hace un vehículo perteneciente a la familia como tal, con su propia identidad. N400 pasajeros en la zona del conductor muy cómoda, muy confortable en general, es un vehículo que tiene una posición muy buena para la conducción, una llave muy cómoda para tener la mano y tiene unos detalles muy importantes, aire acondicionado que enfría muy bien toda la cabina y además el sistema de ajuste de la altura de las luces para cuando vamos muy cargado. N400 no es solo un vehículo confortable y cómodo, sino que también muy seguro porque tiene cinturones de tres puntos en todas las plazas, tiene anclaje Isofix para las sillas de niños en la segunda plaza, pero además cuenta con bolsas de aire frontales y la barra de dirección es colapsable en caso de impacto. Algo muy interesante que tiene Chevrolet N400 pasajeros, el motor está completamente fuera de la cabina, lo que lo hace muy seguro también para caso de algún incidente que no querramos, pero también lo hace muy insonoro porque el motor está aislado completamente de la cabina y te da más comodidad, más espacio, más confort como dije al comienzo. La comodidad de N400 no es solo en la zona, en la primera fila del conductor y del pasajero, sino en las filas traseras donde también vemos un asiento muy confortable pero principalmente las dos puertas laterales que tiene para acceder tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Una buena altura al piso que facilita el acceso a las personas y como pueden ver voy con una buena distancia de piernas del asiento delantero, un vehículo muy confortable, tengo portarrevistas, tengo acá diferentes amenidades y principalmente el espacio que es lo que más nos apoya en un viaje largo, un viaje de vacaciones. Ahora, eso sí, no podemos olvidar que tenemos cinturones de tres puntos en todas las plazas. Los asientos de la segunda fila de N400 pasajeros son muy versátiles como toda su estructura, lo podemos bajar, nos sirve como una mesa, sirve para poner cosas cuando estamos en la playa principalmente, que aquí podemos preparar nuestro bocadillo. De verdad que es una maravilla tener este carro en todo sentido. El acceso a la tercera fila de pasajeros se facilita mucho con este asiento replegado, pero cuando queremos convertir nuestra N400 en lo que es un vehículo de ocho pasajeros, desplegamos este asiento, le quitamos un seguro que tiene aquí en la parte inferior, levantamos y tenemos el octavo pasajero para poderlo montar en esta zona. Eso sí, con su cinturón de seguridad de tres puntos para que vaya protegido también, tomando en cuenta que aquí la seguridad es pareja para todos los ocupantes. Acá en la tercera fila de asientos podemos apreciar también el espacio que tengo de piernas con la segunda fila, que también es tan confortable como esa fila anterior. El portón trasero de N400 es muy amplio y algo que me gusta mucho es que cuando queda en su posición de abierto totalmente, nos podemos cobijar de la lluvia, del sol, como es el día de hoy, que tenemos un sol muy sabroso y nos da acceso a toda la parte del porte equipaje, donde podemos poner nuestras maletas. Ahora, vamos a ver, el asiento de la tercera fila también tiene una sorpresa. Si queremos ampliar el espacio, si queremos dormir, si queremos disfrutar este carro al 100%, lo podemos hacer desplegando o replegando este asiento que está acá y aquí tenemos, vamos en primer lugar, una cama, donde podemos incluso hasta poner un colchón y creo que nos va a quedar súper bien ahí para pasar una noche. Pero vamos al otro punto, cuando necesitamos más espacio de carga. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a transportar una carga mayor o vamos a ir cuatro personas solamente en nuestro viaje, pero necesitamos más espacio de porte equipaje. Agarramos este asiento, le quitamos los seguros y lo doblamos completamente. Y este asiento queda ahí, bien guardado, tenemos mayor espacio de equipaje, tenemos igual visibilidad del conductor desde el interior hacia afuera. Después de haberle mostrado todas las características interesantes que tiene N400 en toda la parte trasera, toda la versatilidad, la comodidad y haberle puesto a volar su imaginación para que lo disfruten en los próximos viajes, vamos a dirigirnos al motor que estoy seguro que es la parte que muchos están esperando, conocer. El motor que mueve N400 es un motor de 1.2 litros, 81 caballos de fuerza y 116 newton de torque. Esta potencia y este torque transmitido a las ruedas a través de una caja manual de cinco velocidades que se desarrolla muy bien en cualquier tipo de carretera, tanto en plano como en montaña, nos va a llevar a cualquier lugar. El sistema de freno de N400 está soportado por frenos de disco delanteros, frenos de tambor trasero para poder manejar con seguridad toda la masa del vehículo y de sus ocupantes, pero tiene además ABS, tiene distribución electrónica de la frenada y asistencia a la frenada, que esto lo hacen muy seguro y es un punto muy destacable en N400. Le invito a que visite la sucursal de Chevrolet más cercana, solicite su prueba de manejo y compruebe las características que le he comentado el día de hoy de N400 pasajeros. Nos vemos en el próximo Chevy News.